Música Instaurar y mantener una tradición a base de crear de algo nuevo. Esfrutamos del nuevo y pálido San Valentín de Nacho García. Música Fueron tus pies, tus blancos pies, los dos culpables, quien si no pudo ser. Recuérdame, no lamentarme, cuando el desastre cumpla y haga su parte. Tu gata blanca, de uñas pintadas, caes desde la azotea y el mundo para. Música Tal vez tu ingravidez, si fue fugaz. Explícame, por qué vivo dormido y duermo pensándote. Ahora te miro y te atravieso, mientras escupes tus propios miedos. ¿Cómo tan cerca y ahora tan lejos? ¿Cómo asumir que pude y no te tengo? Nacho, buen intento. Chau, buen intento. Chau, buen intento. La, 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 la. La, 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 cual prove tras tus pasos, la, 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 como cualquiera vine para aquí quedarme. Fue el derrumbe del tiempo quien vino a oxidarme, nací, morí, reviví, cual como un miserable trate de irme a arder, quemadme y esnifadme. La noche que esto acabe miré detrás de tu antifaz tras la coraza. Ayer fragilidad fue tu altitud empequeñeciéndome, que ante la física poco o nada hay que hacer. La noche que esto acabe miré detrás de tu antifaz tras la coraza. La noche que esto acabe miré detrás de tu antifaz tras la coraza.